No te vayas a enamorar, nada más te voy a chocar Porque yo soy un bandido y no me quiero enamorar No te vayas a enamorar, no, 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 no Gaby es un bebé y es un flow pa' que sepa Un bandido con un flow gante por educación Un bandido con un flow gante por educación Un bandido con un flow gante por educación Tenga, traga, 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 traga No te vayas a enamorar, nada más te quiero chocar Porque yo soy un bandido y no me quiero enamorar No te vayas a enamorar, nada más te quiero chocar Porque yo soy un bandido y no me quiero enamorar Un bandido con un flow gante por educación En la cintura un pistolón Dime que lo que mató El perro mío es calentón Donde hay mujeres pa' montón Donde hay mujeres pa' montón Donde hay mujeres pa' montón Tú no ves que tengo un flow Claramente tengo un flow Si quieres tener mi flow tienes que hablar conmigo Es que tú no tienes flow Tú lo que estás de hueñingao Y con esos flow te hablo Tú no vas para ningún lado No te vayas a enamorar, nada más te quiero chocar Porque yo soy un bandido y no me quiero enamorar No te vayas a enamorar, nada más te quiero chocar Porque yo soy un bandido y no, 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 no Ya, yo soy mapado que te gusta, no te vayas a enamorar Porque yo soy un bandido y yo no me quiero entregar Ya, yo sé que yo te gusto, por eso te voy a jogar Porque tienes buenos gustos y yo estoy bueno de verdad Ya, Neson Fuente, la bestia Y el container que me viste bonito Puto en la fama, menos bro en el susu Cuisime de los míos peso, Pepe, Barber, Oficial Yo, Selly, Moisés, de los míos Tú sabes que uno lo que anda vacilado es donde uno llega vacilado siempre Rey David, tú sabes que es un flow crazy Rompe tablúo, de los míos Me opri, te quiero en pila Y ahora con Casa Bonita es un flow, pa' que sepa Y ahora con Casa Bonita es un flow, pa' que sepa